Con el auspicio del Ministerio La Luz de Dios BTV Canal 17 y Radio La Luz de Dios Presenta El testimonio del Pastor Ángel Juan Paredes Alanoca La Luz de Dios La Luz de Dios La Luz de Dios La Luz de Dios Limita al norte con el municipio Batallas Se encuentra a una altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar Su clima es altiplánico Con una temperatura media actual de 11 grados centígrados La producción agrícola del municipio es de tipo tradicional Con cultivos de papa, cebada, avena, haba, quinoa, etc. La Luz de Dios La Luz de Dios No sé, estoy agradecido a Dios en primer lugar porque Dios tiene misericordia, Dios jamás abandona, jamás Él suelta a sus hijos Bueno, así como dice su palabra, Él nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre Y esta palabra es algo muy bendita, porque Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre ¿Para qué? Para poder ser su instrumento del Señor Y bueno, usted me dirá, Pastor ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Y muchas vidas también se preguntan, Pastor ¿Por qué hace este tipo de actividades, campañas? ¿No se cansa, Pastor? No nos cansamos, porque nosotros hemos vivido en una manera muy, qué le digo, en una manera muy, muy dolorosa Yo quiero contarle este testimonio Mis padres son Venancio Paredes Cuampu Un hombre bueno Que de este hombre todos, toda la comunidad habla muy bien Que todos me dicen que era muy bueno tu padre Bueno me dejó a mis cuatro añitos Y usted dirá, Pastor ¿Eran casado con su madre? No eran casados Ellos, que le digo Mi madre se había quedado viuda Al quedarse viuda Mi padre era un hombre Generoso Un hombre que Le gustaba ayudar también Tenía ese corazón también Ese corazón lleno de amor Bueno, posiblemente porque Ha visto a una mujer viuda Ayudó a esta mujer En entonces Se enamoraron con mi madre Y bueno, era él Era un joven Bueno Entonces hermano Mi madre apareció Embarazada Esperando ya Familia Nací yo Bueno Bueno, mi madre tiene un defecto en su labio Acá En este labito Yo les presento a mi madre También les estaré presentando Mi madre Está enfermita No es No tiene un rostro Normal Bueno La mamá de mi papá Mi abuelita Se avergonzó De esa mujer Le dijo ¿Cómo puedes estar con esta mujer? ¿Acaso no hay mujer? Y mi abuela no permitió Que estuviera con mi madre Impidió para que Pudieran estar juntos Nací Y para entonces Mi persona Crecí Y lo más doloroso es Que a mis cuatro años A mis tres y medio A que cerca de cuatro años Mi padre Murió en una manera Muy tremenda Y eso ¿Qué le digo? Al recordar todo esto Duele bastante Yo no quisiera recordar Pero Yo quisiera Identificarme De dónde vengo Y quién soy Y posiblemente Mucha gente dice Pastor Ángel Seguramente debe tener un trato Para poder hacer Estos tipos de campaña No es así Es porque Lo he vivido Me acuerdo Como mi padre Ha muerto Y también Desde entonces La vida Ha sido muy duro Para mí ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ya a veces No hay palabras Para poder acordar Todo esto ¿Cuánto hubiese querido Conocerle? De abrazarle O de contarle Muchas cosas a él Pero aún Aún no le Conozco No, no, no Me acuerdo bien Su rostro Lo he hecho perder La vida Ha sido muy difícil Para mí Porque mis padres Eran entre tres hermanos Y una hermana Eran entre cuatro Y todos ellos Se murieron Mi abuelo Tan solamente Mi abuela se quedó Y ahora también Me dejó Mi abuelita Tan solamente Tengo Gracias a Dios A mi madre Al quien le amo Mucho Con todas mis fuerzas Ha sabido Darme mucho amor Ella Ha sido Una mujer Muy valiente Mi madre Se llama Valentina La Noca Sangalli Es una mujer Aunque No tiene Un rostro Normal Yo no me Avergüenzo De mi madre También tengo A sus hijos Serían Mis hermanos Sus hijos De mi mamá En su primer matrimonio Son Dos mujeres Y un varón A quien también Los quiero mucho Porque A pesar que ellos No son mis hermanos De padre Ellos también Me quisieron mucho Pero como hombre Hubiese querido Conocerle A mi papá A mis propios tíos Bueno Todos ellos La muerte Se lo llevó A toda mi familia De mi padre Y entonces Me quedé Solo En trayecto Pasé muchas cosas Uno de los Que quiero contarles Es Esta casa Esta puerta Sabe como Cuantas veces He llorado Cuantas veces Me he quedado Sin comer Me acuerdo A estas horas No tenía Que nada Que comer Más Más adelante Les mostramos Lo que es Lugares donde Yo jugaba Lugares donde Lugares donde Podía pasar Jugando Porque cuando Era mediodía Yo no tenía Nada que comer Nada que Almorzar Porque en la casa No había nada Mi madre Iba a ayudar A la gente Mi madre Me dejaba Ahí Me decía Hijo A mediodía Comida Comida Para mí Era una vergüenza Yo me quedaba Muchas veces Sin comer Y en los cerros Tan solamente En Aymara Le dicen Sí que Me conseguía eso Trataba De llenarme Con eso Porque muchas veces Ya no teníamos Nada Que comer Y cuántas veces También lloré Por comida Me dolía Mi estómago Muchas veces Por comida Me dolía Mucho El estómago Si teníamos Un poquito De chuño Para mí Era una alegría Grande Yo comía Los chuños Que Que no eran Servibles Que Eran chuños Gusanados Y también Esas cebadas Con colitas Mi madre Con piecitos Lo pisoteaba Y me lo graneaba Me lo Tostaba Eso Para mí Era una alegría Cuando había Habas Y hasta ahora Hoy Me gusta Bastante Jamás Había comido Queso Huevo Si Si criábamos Gallina Era para Poder Vender Era para Poder Comprar Un poquito De Que Suen Un poco De Lo que Es Fósforo Un poco De Azúcar Muchas Veces A la semana Tomábamos Unos dos Veces Un taza De Té Son Historias Que hemos Pasado Hemos Vivido Posiblemente Usted Dirá ¿Por qué Pasó Esto Pastor? Porque Porque cuando Hay una Mujer Sola Cuando Una Mujer Es Viuda No hay Quien Se lo Pueda Sembrar Hacer Sembrar Díos Y en Esos Años También En Esta Comunidad Pasó Sequías No Llovía Y Mucha Gente También Pasaba Quizás De la Misma Manera Pero No Como Y Por Esa Razón En Este Tiempo Trabajamos En Una Manera Muy Diferente Y Mucho Menos No Quisiera Ni Hablar De La Ropa Porque La Ropa Para Mi No Era Importante Quiere Digo Yo No Había Conocido Zapatos Yo No Había Conocido Un Par De Zapatos Me Había Quedado Mis Tres Año Y Medio Cuatro Años Cinco Seis Hasta Mis Siete Años En Eses Años Había Pasado Mucha Necesidad Y Yo No 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 Conocía Una Buena Ropa Tan Solamente Mis Aguarquitas Eran Lo Más Preciados Para Mí Una Aguarca Tenía Que Aguantar No Pues Hasta Hasta No Hasta Decir Basta Hasta Que Ya No Te Entre Y También Mis La Ropa Que Yo Usaba Se Agregaba Las Rodillas Teníamos Que Poner Otros Trapitos Costurar Le Ahí Ponerlos Ahí Otra Vuelta Bueno Los Cabellitos Que Yo Tenía Tan Solamente Me Los Cortaba Mi Madre Bueno Estas Son La Historia Que Yo Puedo Acordar Y Que Puedo Contarles Y También Quiero Contarles Una Historia Que Nunca Lo Voy A Olvidar Y Yo Quisiera Decirle A Todos Los Niños Y A Todos Los Jóvenes Que puedan Que Siempre Valoren A Sus Padres Sean Agradecido Primero Con Dios Y También Sean Agradecido Con Sus Padres Porque Yo Me Acuerdo Muy Bien A Mis Siete Años Antes De Empezar A Trabajar Me Humillaron Bastante Yo Me Acuerdo Muy Bien Era Más O Menos Ya Para El Mes De Agosto Cerca A Lo Que Era Al Dos De Agosto El Profesor Nos Había Dicho De La Siguiente Manera Que Todos Teníamos Que Estar Informados Todos Teníamos Que Venir Con Zapatos Con Pantalones Azules Con Guardapolvos Blancos Pero Mi Guardapolvos De Mi Era Medio Amarillento Porque Era Un Guardapolvos Más O Menos Como De Saquillo De Tela Grueso No Se De Donde Consiguió Mi Madre Eso Era El Único Un Guardapolvo Diferente Y Los Nillos Dijeron Esa Tarde Para Mi Mi Mamá Me Lo Va A Comprar Para Mi Papá Me Lo Va A Comprar Y El Profesor Nos Ha Ordenado Que Estuviéramos Todos Bien Vestidos Para Poder Hacer Esta Esta Marcha Este Desfile En Lo Que Es En Mes De Agosto Acá En Las Provincias En Las Comunidades Bueno Yo No Podía No Entendía Tanto Y Llegué A Esta Casa Cuando Mi Madre Había Estado Le Dije Tan Alegre Le Dije Mamá Profesor Nos Dijo Esto Mi Mamá Lo Único Que Cuando Le Dije Cayó Su Cabecita Así No Me Dijo Nada Yo Le Dijo Mamá Mi Pantalón Ya Está Agujero Vamos A Tener Que Desfilar Y Mamá Tienes Que Comprármelo Un Pantalón Mi Madre Muy Triste Me Miró Lo Único Que Me Dijo Esta Palabra Hijo Vas A Estar Cocinando Y Al rinconcito Era la Cocina Y Esto Era Mi Cama Acá Adentro Ya No Tengo Casi Nada Ahora Ahí Adentro Y Mi Camita Que Le Digo No No Catre Tampoco Era No Tenía Frazadas Tan Solamente Teníamos Ese Neymar Le Dicen Curgi Neymar También Le Dicen Patati Estos Eran Donde Que Yo Vivía Acá Adentro Y Cuando Mi Madre Llegué Le Dije A Mi Mamá Mamá Bueno Que Quería Ropa Que Quería Zapato Mi Madre Se Puso Muy Triste Lo Único Que Poniéndose Triste Me Dijo Voy A Ir Donde Tu Abuelo Se Fui Donde Su Abuelo Y Yo Pensaba Que Cosa Ha Ido Como Un Niño No Sabe Mamá Yo Pensé Que Me Lo Podría Comprar Porque Estaba En La Escuela Y Bueno Cuando Llega Cuando Regresa De Donde Su Papá De Donde Mi Abuelo Llega Más Triste Le Dije Mamá Porque Te Pones Tan Triste Y Siempre Yo Le Decía Mamá Nos Dormiremos Y En Esta Acación Mi Madre Me Dice Hijo Duérmete Tu Solo Yo Me Voy A Dormir Más Tarde Y Yo Le Decía Por Que No Tan Solamente Escucha Mi Hijito Bueno Yo Tenía Que Obedecerle A Mi Madre Y El Único Que Me He Dormido Y Ella Se Estaba Alistando Ahí Sentándose No No Dijo Nada Y Día Siguiente Mi Madre Le Veo Con Sus Ojos Rojitos Mi Madre Se Había Amanecido Achicándome Un Pantalón Grande Y Esto Es Algo Doloroso Que Me Duele Y También Valoro Mucho Una Madre Es Capaz De Hacer Muchas Cosas Por Su Hijo Porque Porque Dirá Usted Porque Mi Madre Se Había Ido A Prestar Dinero De Su Papá De Mi Abuelo Y Mi Abuelo No Tenía Dinero No Lo Presto Y Mi Abuelo Me Quería Bastante Se Acuerda También Mucho De Él Si Tengo Hoy Palabras Valores Y Principios Es Gracias A ese Hombre Y Él Mi Abuelo Le Dio Su Pantalón Para Que Yo Me Pusiera Bueno Seguramente Le Dijo Si No Le Vamos A Comprar Un Pantalón No Va A Estar Bien Y Ellos Acordaron Mi Madre Y Su Papá Acordaron Achicármelo Su Pantalón De Mi Abuelo Y Toda La Noche Mi Madre Había Achicado El Pantalón Para Que Día Siguiente Yo Fue Yo Pudiera Ir A Desfilar Bueno Día Siguiente Le Digo Mamá Ahora Cuando Ahora Pantalón No Me Lo Has Comprado Y Sabe Día Siguiente Nosotros Tenemos Una Feria Ya En Pal Coco En Batalla En Esos Lugares Y Pensé Que Tempranito Podría Ir A Comprármelo Y Podría Hacérmelo Regresar Para Poder Ya Desfilar Pero No Mi Madre Me Decía Sabe Hijo Con lágrimas En los ojos Me decía Hijo Hoy no tienes Pantalones Pero cuando Crescas Vas a tener Muchos Pantalones Y Me Me Abrazaba Y yo Tan solamente Decía Mamá ¿Por qué? No 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 Compraste Y Con miedo Ella Me dio Ese Pantalón Grande Achicado Y Me dijo No pude Conseguir Tan Solamente Te lo Tu abuelo Te ha dado Este pantalón Y me dijo Que te lo Achicara Usted Sabe A un Niño De Siete Años Un Pantalón De Hombre Con Bolsillos Grandes No No Quedó Nada Bien Este Pantalón Lo Único Que Yo Me Acuerdo Que Mi Madre Me Decía Que Un Día Vas A Tener Muchos Pantalones Y Vas A Tener Mucha Ropa Un Día Vas A Ser Un Hombre Muy Importante Y Puedo Entender Muchas Cosas Hoy Bueno Cuando Yo Fui Me Puse Ese Pantalón Me Fui Con Mi Abarca Lo Único Que He Recibido Es En Mi Colegio Es Humillación He Recibido Críticas Todos Se Burlaron De Mi Todos Se Han Reído De Mi Pantalón Todos Se Han Reído De Mi Corte De Cabello Y Lo Único Que Decías Papá Papá ¿Por qué Tenías Que Morir? Papá Si Tú No Te Hubieses Muerto Yo Sé Que Tú Me Lo Hubieses Comprado Yo Sabía Que Mi Padre Estaba Muerto Yo Tan Solamente Levantaba La Cabeza Desde De Ahí Desde Mi Colegio Le Hablaba Decía Papá ¿Dónde Estás? No Tengo Con Qué Jugar Tampoco Tengo Un Juguete Yo Jamás Conocí Un Juguete Y Todos Se Burlaron De Mi Pantalón De Mi Corte De Cabello Porque Mi Madre En Esa Mañana Que Me Lo Había Achicado El Pantalón También Se Ha Puesto A Cortarme Mi Cabellito Porque Mi Cabello Estaba Grande Me Fui Yo Tan Feliz Yo No Pensé Que Podrían Burlarse Mis Compañeros Porque Mis Compañeros También Eran Niños No Sabían Lo Que Decían Hoy Son Mis Grandes Amigos Que Que Le Digo Esto Es Mi Historia Es Muy Triste Muy Doloroso Desde Mis Siete Años He Empezado Trabajar Ir A La Ciudad Cerca Mi Hermano Mayor Ayudarle En Algunas Cosas Iba La Ciudad Venía Por Mi Madre Iba La Ciudad Hermano En Razones Mi Madre Bien Valiente Para Cuidarme Para Darme Mucho Amor Yo Tan Solamente Hoy Le Digo A Toda Esa Gente Luchen Perdónenme Pero Quizás Un Poquito Me Siento Mal Quiero Darles Un Mensaje A Todos Los Papás A Todos Los Matrimonios Y A Todos Los Suegros A Todas Las Suegras No Se Metan En La Vida De Sus Hijos Porque Quién Sabe Mi Abuela No Se Hubiese Puesto En Contra De Mi Padre Mi Padre No Hubiese Muerto No Hicien Estado Junto A Mi Madre Pero Mi Abuela Dijo ¿Cómo Puedes Estar Con Una Mujer Viuda Una Mujer Que Tan Feo Está Su Labio Si Quieres Una Mujer Bonita Le Impidió Para Que Estuviera Con Mi Madre Y Soy Un Hijo Momentáneo Un Hijo Que Nunca Estuvieron Mis Padres Juntos Y Por Por Eso Hoy Les Doy Este Mensaje Sus Hijos Se Aman A Una Mujer Que Lo Amen En El Amor No Cuenta La Belleza En El Amor No Cuenta La Edad En El Amor No Cuenta El Dinero En El Amor Importa En El Corazón Que Higa Amor Papás Quiero Decirles No Impidan Si Tu Hijo O Tu Hija Ama A Una Mujer A Un Hombre No Impidan Porque Es Muy Doloroso Y También Quiero Decir A Todos A Todos Los Papás Que Luchen Por Sus Hijos Críen Sean Así Como Mi Madre Mujer Valiente Mujer Que Me Ha Dado Mucho Amor Aunque Aunque No Me Dio Muchas Cosas Pero Me Dio Mucho Amor Me Enseño Valores Principios Me Enseño A Respetar Me Enseño A No Ser Mentiroso Me Enseño A No Ser Ladrón Yo Me Acuerdo Muy Bien Uno De Esos Días Hecho Llegar Uno De Esos Que Dicen En Aymara Cura O Onda En Castellano Me Dijo Hijito Me He Alzado Le Dije A La Mamá Me Dijo Hijito Che Y Para Alzarse Vaya Alzármelo Para Mi Más Y Me Hizo Poner Donde Estaba No Me Traigas Nada A la Casa No Me Traigas Nada Nada Y Sabe Me Enseño Muchas Cosas Y Estoy Hoy Muy Agradecido A Mi Madre Gracias Mi Mamita Vive Y Yo Quiero Decirles A Todos Luchen Por Sus Hijos Papás No Dejen A Sus Esposas Varones Es Más Fácil Cuando Un Padre Se Va De La Casa Que Satanás Distruye A Tus Hijos No Permitas Porque El Día Que Mi Madre Se Hizo De Parejo De Su Esposo Todo El Mundo Se Me Vino Abajo Es Otra Historia Esto Y No Quiero Contarles Esta Parte Porque Son Cosas De Mi Madre Mi Madre Cuando Yo Tenía Mis 13 Años Se Hizo Ya De Parejo Y En Esa Edad Es Donde Que Para Mi Ha Sido Muy Doloroso Por Eso Hoy Les Digo A Todas Las Mujeres A Los Hombres Viudos A Las Mujeres Viudas Luchen Por Sus Hijos Y Papás Que Son Casados Que Viven Juntos Nunca Destruyan Su Hogar Primero Hagan Crecer A Sus Hijos Luchen Por Ellos Porque Cuando Uno No Tiene Padre Cuando Uno No Tiene Mamá Papá Cuando Uno Es Huérfano La Gente No Te Respeta Te Hace Trabajar Gratis Por Un Plato De Comida He Empezado A Trabajar A Mis Siete Años En Diferentes Trabajos He Estado Me Han Golpeado No Me Han Pagado Y Me Han He He Dormir En El Baño Yo No Tenía Que Sentarme En Un Momento Tenía Que Corretear Un Lado Otro Lado Son Cosas Que He Pasado Y Vivido Pero Pero Ahora Gracias A Dios Dios Ha Cambiado Mi Vida Y Doy Gracias A Dios Y Gracias A Mi Linda Madre Que Ha Orado Que Ayunado Mucho Por Mí Y Ahora Conozco A Cristo Hoy Soy Un Predicador Soy Pastor De La Iglesia La Luz De Dios Y Por Esto Razón Por Esta Causa Es Porque Trabajo Ayudo A La Gente No Porque Yo Quiero Sino Porque Es Porque Lo He Vivido El Día Que Yo He Conocido A Cristo Dije Al Señor Señor Que Te Voy A Ayudar Que En Que Te Voy A Servir Esto Es Mi Historia Para Todos Los Hermanos Para Todas Aquellas Vidas Que Ayudan Que Hacemos Junto El Trabajo Social Hoy Les Voy A Mostrarlo Uno De Mis Sobrinitos Va A Participar Como Jugaba Por Donde Por Que Lugares Jugaba Y Nosotros Lo Estaremos Mostrando Bueno Y También Yo Quiero En Este Momento Presentarle A Uno De Mis A Mis Hijos Por Favor Quiero Presentarles Gracias A Dios Ahora No Estoy Solo Tengo Un Hijo Varón Y Tres Mujercitas Y De Verdad Para La Gloria Del Señor Es Muy Hermoso Tener Hijos Y Dios Bendiga Este Testimonio Yo Quiero En Este Momento En Parte Hablar Con Uno De Mis Hijos Para Para Que Puedan Conocerle También Y Ya Terminar Esto Y También Queremos Mostrarle Todo Lo Que Habíamos Vivido En Parte Bueno Gracias a Dios Quiero presentarle A mi hijo Para que puedan ver Ustedes Quisiera que pase por favor En este lugar Ahí está Gracias a Dios Él es Mi hijo Miguel Ángel Paredes Alanoca Yo sé que también Escuchó un parte De mi testimonio Y ahora estamos Trabajando junto a él En esta obra En este trabajo Social Que se hace Para la gloria Y la honra Del Señor Bueno Miguel Que palabras Tiene al escuchar Este testimonio Que puede decir Al escuchar Todo esto Miguel Decirles a todos Hermanos Hermanas Que Ser huérfano Es difícil Que Que todos Los huérfanos No se sientan Tristes Siga adelante A pesar Que Pasen Dificultades Pasen Momentos Tristes Tolorosos Siga adelante Tú Tú Que me estás viendo Hermano O niño O señorita Siga adelante Siga Este Navidad Que Sea Mucha felicidad Para usted Joven Hermano O niña O señorita ¿Qué le parece La casa De papá Que le parece Le gusta A ver Cómo lo ve La casa Donde Tu papá Ha crecido Donde Ha dormido ¿Cómo Cómo lo siente Cómo piensa Esta parte Me parece Un poco triste Doloroso Antes Se vivía así Pero ahora Tenemos Muchas cosas Que A veces No valoramos Y es que No tenemos Cosas Pero Al hablar de esto Tenemos que valorar Esta casa Adorado Mi papá Y ahora Sigamos adelante Predicar La palabra Dios Y siempre Acabular Las cosas Amén Bueno Esas son palabras De Miguel Ángel Bueno Nosotros vamos a seguir Trabajando Miguel Y también Quiero decir A Rebeca Nelly Lidia Son mis hijos Y Bueno pues Dios bendiga Bastante Y vamos a Demostrar Un pequeño Teatro Lo que se va a hacer En esta En este día Acá En provincia Los Andes Acá En esta comunidad Cota Cota Y queremos que también Todo aquello Hermanos Hermanas Allá En Argentina En Brasil En España En Perú En Chile Nos van viendo Esto es la historia De Pastor Ángel Paredes Por eso Trabajamos Y vamos a seguir Trabajando Sin cansarnos Hasta que Dios nos dé La fuerza Y dice su palabra No nos cansemos De hacer el bien Dice la palabra De Dios Bueno Dios los bendiga Bastante Así que Ya desde este momento Vamos a demostrar Un personaje Que va a participar Es mi sobrino Y vamos a darle Paso a él Y yo sé que Él va a actuar En lugar donde Como yo vivía Todo esto Bueno Dios los bendiga Bastante Y muchas bendiciones Para mí es una bendición De contar Este testimonio Aunque cortito Pero bueno Quiero que ustedes Vayan a conocer La vida De este varón Que hoy Estamos en servicio Del Señor Bueno Dios los bendiga Que tristeza Mi papá Seguí Yo me estoy quedando Solito aquí No quiero quedarme Ya no me quiero quedar Yo ya quiero estar contigo ¿Por qué me has dejado solo? Mi mamá está yendo a trabajar Me deja mi solo aquí Me dice que tengo que hacer toda cosa Tengo que estar aquí solito Cada rato Aquí ya no tengo para comer Papá Tampoco tengo juguera No tengo con quien jugar Todo niño Tiene sueños De ser alguien En la vida Por la huérfandad El pastor de niño Empezó a trabajar A pedirle a Dios Ser algo En la vida Según UNICEF En Bolivia Hay 20 mil niños Abandonados La Cepal señala Que la pobreza rural En Bolivia Alcanzó de 6 a 10 habitantes Con la implementación De los programas De analfabetización La tasa En el país Se redujo De 13 a 2,9% En los últimos años Lo que antes No llegaba A ese porcentaje Por falta de educación Y carreteras Eso incrementaba La pobreza En toda la región Se va a parquear Un auto Ya Se va a parquear Y ahora el otro Va a salir Y va a ir Hasta su casa Bueno amados hermanos Hermanas Este es el testimonio Que nosotros Hoy contamos Y mostramos también Unas partes También de lo que Este lugar Es donde Que nosotros jugábamos Totalmente Ahí podemos ver Un personaje Que hemos puesto A la edad De Elías Así se llama Mi sobrino Jugaba de esta manera Ahí podían Pueden ver Al Pastor Ángel Ahí al Al Ángel Jugando Bueno No Yo no conocía Un juguete Que tenga llantas Que sea comprado Mi juguete Era de Esas piedritas Posiblemente Podríamos ver esto Esto era como Un taxi Para mí Lo podía ver Ahí está Podemos ver También A Elías Jugando Podemos ver Acá Si me Acompaña Las cámaras Ahí donde Está jugando Ahí está Ahí está Como está Jugando Todo esto Es donde Que se podía Ver Por ejemplo Uno de mis juguetes Más queridos Los quiero mostrar A ver si está Poraxito Si está acá Esto era el sueño De mi Sueño De mi Juguete Ahí está Si me enfoca Esto era mi movilidad Más querido Porque Yo lo podía Ver esto Como un Micro Y yo le cuento Algo muy Hermoso Mi sueño Era ser Chofer Para entonces No había pues Hermano Que le digo Minibuses Donde que iban Era Colectivos Ni micros Hermano Colectivos Que iba De Pucarán Y a La Paz Mi sueño Era como Mi sueño Era ser Chofer Ser chofer De un Micro No de micro Que le digo De un Colectivo Micro es más Pequeño Y colectivo Es más Grande Y esto Era Mi colectivo Yo pensaba Que de esto Iba a viajar Me hacía Carreteras Caminos Y no es Este lugar Nomás Donde que yo Jugaba Sino Jugaba Más arriba Tenía diferentes Lugares Para poder Jugar Y tenía Así Hecho Y jugaba Solito Tan solamente Jugaba Con mi Parrito Él era El mejor Amigo Que yo Tenía Y Acá Está Si me Enfoca Por favor A ver Si Elías Vente Acá Por favor Si agarramos Acá Está Esto Era Como su Nariz Esta Era Como su Parabrisa Y yo Vía Que Este lado Era Su Puerta Este lugar Y bueno Era todo Un colectivo Para mí Esto Era un colectivo Que jugaba Con esto Y Uno de mis Taxis Acá está Uno de mis Taxis No lo olvido Acá 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 Están Los dos Ya Podemos Ver Este era Un colectivo Y este Era un Taxi Bueno Pues acá Está El otro Pequeño Jeep De así Todo Era para Mí Un juego Eso es Lo que Tramaba Y jugaba En este Lugar Aunque Solito Pero Bueno Pues Era una Manera De Soñar Ser Chofer Bueno Gracias a Dios Hoy Soy un Chofer Y Dios Siempre me ha Guardado En diferentes Viajes Estoy muy Agradecido A Dios De verdad Bueno Esta es La historia Que nosotros Queremos Contarle Y también Quiero Contarle Algo Mi Más Que me Acuerdo Es Que mi Madre Siempre Me decía Que Tenía Que llenar Agua Y para Esto Después Después De jugar En las Tardes O Después De regresar De la Escuela O Después De pastear La Oveja Y Yo Tenía Que Que Ahora Digo Tenía Que Llenar Agua Ahí En donde El lugar Donde Guardábamos Nosotros Y Solito Tenía Que Traerlo De un Lugar Más O Menos El Lugar Es Allá No Se Si Le Puedo Mostrar Por Favor Con Las Cámaras De Esta Casita Hasta Más Allá Y Donde Esta Casita Es Como Unos A ver Dos Cuadras No Ese Tanto Teníamos Que Tenía Que Tenía Caminar Para Traer Agua Lo Que Yo Es Como Dos Cuadras No Si Ustedes Calculan Hasta Allá Y Hasta Ahí Y Lo Que Yo Hacía Es Hacer Cargar Pues A Mi Mejor Amigo Yo Traía En Dos Bidones Y También Traía Pues Hermano Mi Agua Y Usted Me Dice Pastor Si Usted Se Está Haciendo La Burla En Es Es Bidones De Aceite Los Planitos De Cinco Litros Es Es Planitos Otros Son Cuadrados En Los Planitos Se Lo Cargaba De Un Lado Otro Lado Con Una Pitita A A veces Con Un Trapo Grande Y Le Ponía Encima De Su Espalda Y Los Colgaban El Traía Normal Y Así Traíamos Tapaba Claro Hermano Los Bidoncitos Tapaba Así Tapadito Bien Y Ni Siquiera Se Echaba A Perder Ni Una Gota De Agua Y Son Cosas Que Lo Había Pasado Lo Había Vivido En Este Lugar Y Crecido Bueno Ahí Está Elías Quiero Que Te Vengas Acá Él Representa A Lo Que Es Hoy Mi Personaje Ha Jugado Acá Lo Que Les Ha Mostrado Bueno Podemos Ver En Estos Lugares Pasteaba Oveja Ahí Ustedes Pueden Es El Cerro Donde Se Ha Pasteado La Oveja Bueno Bueno Que Más Para Poder Terminar Dios Los Bendiga Bastante Bastante Yo Quiero Que Miguel También Puede Venir Un Momentito A Este Lugar Si Podemos Agradecer A Dios También De Verdad Porque Porque Él Es Tan Bueno Y Tan Misericordioso Hoy Ahora Si Me Pueden Entender Porque Trabajamos Ya Casi Ocho Años Entregando Juguete A Los Niños Y También Entregando Un Pequeño Carazón A Los A Las Mamás Es Porque Nosotros Lo Habíamos Vivido Así Como Les Hemos Contado Este Testimonio Bueno Dios Los Bendiga Bastante Quiero Preguntar A ver Acá Al Sobrino Antes Elías ¿Te hubiese Gustado Jugar Acá Vivir Solito O No A ver Respóndame Eso No No Dice Pero ¿Qué tal Este Fuego ¿Qué tal Está Bonito O No Te gusta Tampoco Eso Si Le ha Gustado Porque Son Los Mejores Autos Que Que Hay Hermano Importado Desde Directamente Ya Desde Son Son Como Le Dicen Hermano Ay Señor Se me Fui Ahorita Son Los Hammers Son Estos Hermano Bueno A ver Miguel ¿Qué le Parecen Los Autos De Papá Si Podríamos Decir Algunas Palabras Así Miguel Gracias A todos Estos Estos Autos Son Unos Una Tristezas Que En 2016 Ya Hay Autos Que Me Gasto Por Imaginar Mirando A Este Autos Una Person No Puede Llorar Ahora Un Niño Necesita Un Auto En Este Auto Y Si Queremos Estar Feliz A Un Niño Temos Un Auto Un Juguete Un Ropo Viveres Un Canastón Para Estar Feliz Al Ver Esto Un Niño Puede Triste Pero Cuando Damos Un Auto Como Hay Autos En El Alto Un Niño Se Pone Alegre La Cedura Hasta Que Cresca Hace Como Un Recuerdo Bueno Ahí Están Las Palabras De Miguel De Verdad Para Un Niño Pone Pone Triste Muchas No Tener Un Juguete Bueno Alguno De Los Cuando Él Era Pequeño También Se Lo Llevó Alguno De Mis Autos Desde Acá Se Llevaron Mis Autos Están En La Paso Lo Trasladaron Hermano Mis Autos De Piedra Algunos Y Tenía No Uno Nomás Tenía Cientos De Autos De Piedrita Hermano Y Bueno Pues Hermano Esto Ha Sido Un Testimonio Vivido Quizás No Completo Pero Gracias A Dios Y Queremos Decir Por eso Trabajamos No Es Porque Queremos Porque El Día Que He Conocido A Cristo Le Dije Al Señor Señor Que Es Lo Que Tengo Que Hacer Ahora Y Dios Me Habe Hac Acordar Lo Que Había Vivido Lo Que Había Pasado Y Dios Ha Puesto En Mi Corazón El Señor Dijo Lo Mismo Yo Quiero Que Tú Seas Mi Instrumento Para Poder Llegar A Esas Familias Y Por Esas Situaciones Que Trabajamos Hacemos Trabajos Sociales Pero Juntamente A Usted Usted Si Queremos Decirle Sea Parte De Las Campañas De Solidaridad Para Aquellas Familias Que Necesitan Salir De Ese Barranco No Toda La Vida Están En Un Barranco No Toda Vida Es No Tener Zapato Tampoco Es Toda La Vida Tener Autos De Juguete De Piedra Si No Todo Es Temporal Sabemos Que Hermano Juntamente A Ustedes Junto A Usted Vamos A Hacer Cosas Grandes Para La Honra Y La Gloria Del Señor Bueno Nosotros Hacemos Este Compromiso A Dios Queremos Decir Señor Te Amamos Mucho Y Vamos A Seguir Trabajando Junto Acá A Mis Hermanos En Cristo Junto Acá A Mi Hijo Junto A Mis Tres Hijas Lo Que Es También Junto Mi Esposa Junto A Toda Mi Familia En Cristo Y Junto A Todos Los Que Trabajan En Radio La Luz De Dios Y Canal 17 Dios Los Bendiga Y Yo Quiero En Este Momento Orar Y Terminar Este Testimonio Con Una Oración Vamos A Cerrar Los Ojitos Vamos A Bajar También Ese Sombrerito Vamos A Orar Todos Los Que Estamos En Este Padre Bueno Padre Santo Muchas Gracias Señor Por Todo Este Tiempo Que Tú Me Has Permitido Demostrar De Hacer Conocer Señor La Vida Que He Tenido Señor Lo Que He Pasado Padre Hoy Puedo Mostrar Y Puedo Demostrar Señor A Través De Este Testimonio A Través De Este Video Padre Amado Quiero Que Que Tu Señor Que Gracias A Nuestro Señor Tiene Una Familia Hermosa Una Linda Esposa Cuatro Hijos Entre Ellos Un Varón Y Tres Mujeres Ahora El Pastor Ángel Paredes Predica La Palabra De Dios Haciendo Llegar A Los Rincones Más Pobres De La Región La Luz Del Evangelio De Salvación Ar Luz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!